Agárrate que vienen chismes arqueológicos frescos. Esta vez no vamos a ventanear a nadie, sino que hablaremos de un descubrimiento que cambia, un poquito, lo que sabemos del hombre en América. Parece que la historia de la llegada de los humanos a las Américas se está reescribiendo, y no es broma. Resulta que objetos de piedra como cuchillas, puntas de proyectiles y fragmentos de roca, intercalados con trozos de carbón encontrados en la cueva de Chiquihuite en México, indican que los humanos podrían haber llegado hace 30 mil años, el doble de lo que pensábamos. Los arqueólogos están en un lío, porque muchos pensaban que llegamos hace 13 mil 500 años, cuando los mantos de hielo retrocedieron y abrieron rutas migratorias desde Asia. Pero estos hallazgos sugieren que podríamos haber llegado mucho antes, cuando los glaciares aún reinaban. ¿Qué te parece? Dinos tú qué piensas.